The Lost World Jurassic Park o El Mundo Perdido Parque Jurásico fue estrenada en 1997, dirigida por el Sibion Spielberg y basada en la secuela del libro de Michael Crichton. Debido al enorme éxito de la primera película, se decidió hacer una secuela, sin embargo, a pesar de ser un éxito en taquilla, esta no fue del agrado de la crítica de los fans. La historia se sitúa cuatro años después de que el parque haya fracasado. John Hammond, responsable de la creación del parque, envió un equipo hacia la isla Zorna, donde se creaban y criaban a los dinosaurios para después llevarlos al parque. Siendo liderado por Ian Malcolm, sobreviviente de la primera película, el equipo deberá documentar a los dinosaurios que ahora son libres en esa isla, para evitar que Ingen se lleve a los animales a San Diego y haga un parque. Por lo que al llegar al lugar, ambos equipos tendrán que lidiar con las criaturas prehistóricas. En este video te hablaré sobre 10 publicidades del Mundo Perdido o Jurassic Park 2. Siéntate cómodo y disfruta de este video, que sin más que decir, comencemos. Es la primera vez que vemos a los Consonatus en el film, unos pequeños dinosaurios que solo aparecen en la primera novela y su secuela. Estos además tienen una cierta relevancia. El barco donde se transforza Tiranosaurio tiene como nombre SS Ventura, un homenaje a King Kong, ya que este barco que aparece en la película tiene el mismo nombre y además ambos al final transportaban a un animal muy grande. Los postres que se ven en la escena del video club cuando el autobús choca contra este, son de vehículos que jamás se rodaron. El Ray Lear con Arnold Schwarzenegger y ya tiras a bichuelas mágicas con Robin Williams. La escena donde la niña es atacada por los Consonatus en la playa, aparece solamente en la primera novela. El personaje de Robert Burr es una especie de homenaje al paleontólogo Robert Bucker. Cuando el Tiranosaurio está causando caos por la ciudad, se puede ver a unos turistas japoneses huyendo y gritando en su idioma. Lo que ellos estaban diciendo era, me fui de Atojo para alejarme de esto, una clara referencia hacia Godzilla. El motivo del burqué el pequeño Tiranosaurio tenía la pierna rota, se puede ver en una escena eliminada donde Luke Lowry está borracho y ésta se cae encima de la cría, rompiéndole su pierna. La serpiente que se arrastraba por la camisa del Dr. Burr en la escena de la cascada es una serpiente de leche, específicamente una falsa coralillo. Las cuales no son venenosas y no presentan algún peligro para los humanos. Se teoriza que pensó que la serpiente era venenosa o les tenía fobia a éstas. Las muertes en la tripulación del barco no todas fueron hechas por el Tiranosaurio. Éstas también fueron por un veloce raptor, ya que originalmente se tenía pensado en una escena donde este dinosaurio se infiltraría en el barco y exataría el caos entre los tripulantes. Nunca se firmó, pero eso da una explicación a lo que le pasó a la tripulación, sobre todo en lugares donde el red no puede acceder. El tipo al que el Tiranosaurio devuelve a la ciudad cuando se ha intentado abrir una puerta es David Coet, guionista de esta película. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué curiosidad te llamaron la atención? Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más videos de este tipo. ¡Nos vemos!